Y ahora nos vamos a nuestro debate semanal con Petro, que aún tiene el cetro, pero sin metro, Bogotá va de retro. Buenas tardes, Bogotanos. Bienvenidos a este debate semanal, sin metro, pero con Petro, Bogotá sigue de retro. Saludo al Tony Camo de la Información de Bogotá. Señor Manolito Salazar, bueno. Concejal, lo mío siempre ha sido hipnotizar. En este momento podría hipnotizar a toda la audiencia. De cinco a uno te va a empezar a dar sueño. Cinco, tienes los ojos pesados. Cuatro, tus hombros se duermen y no sientes las piernas. Tres, no puedes abrir los ojos y sueñas con el día de la revocatoria. Dos, ya tienes mucho sueño. El alcalde Petro sale de nuevo al balcón y la gente lo vitorea. Uno. Uno, nada. Volvamos a la realidad, Manolito. Saludamos al alcalde mayor de Arrendimiento Menor, señor Petro. Buenas tardes. Buenas tardes, concejalito. Buenas tardes, Manolito. Me gustaría usar tus servicios para hipnotizar a algunos periodistas de programas de la mañana que no comprenden el capital que estamos dejando en la ciudad. Con gusto. Le paso mi tarifa, alcalde. Bueno, alcalde, entramos en materia. Alcalde, el servicio de Transmilenios es el reflejo de esta administración. Colapsa todos los días. Y la semana pasada ya se salió de control. ¿A quién le va a echar la culpa de esta crisis de los articulados? ¿A César Rincón? ¿A Leslie Cali? ¿A quién, alcalde? Calma, 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 concejalito. En la Bogotá humana solo hay espacio para respetar la ley y para dar argumentos. Lo de la semana pasada no era una manifestación por el mal servicio de Transmilenio. Era una movilización masiva por el no. De acuerdo, por el no manoseo, no más retrasos, no más cantantes de reggaetonos articulados, no más estaciones llenas y la lista sigue, alcalde. Momento, Juan Carlos. Alcalde, entonces, ¿por qué el día de la crisis en Transmilenio salieron a comprar 180 buses? A ver. Esos buses se van a usar para movilizar a todos los simpatizantes al no, Manolito. Porque mantenemos la línea de decir no a todo. No a tapar huecos, no a delegar, no a los toros, no a escuchar. Y que quede claro que no estoy en campaña, yo siempre respetaré la ley. En todos mis actos demuestro que soy un político muy maduro. Alcalde, una pregunta, ¿podríamos abrir la plaza de Santa María el otro fin de semana para un show que tengo montado con unos enanitos toreros que quieren ser senadores? Yo lidero el cartel, serían seis novillos, todos sin pica como le gusta a usted. Manolito, no es momento de enanitos toreros ni de torear a la opinión pública. ¿Usted qué no hace si no hablar carreta, señor Juan Carlos Flores, no le da declaraciones, si no hace mana al tiempo y al espectador? ¡No! ¡No!